Oye, ¿y si era Luisito Rey así de cabrón, con el jamón y todo? Luis Rey conmigo fue un caballero, un chingón, pero sí era un cabrón. Luis Miguel, ¿qué te decía? No manches, mi papá. No, sí se gustó, era un peleador muy fuerte. Pero a mí Luis Rey siempre conmigo fue un caballero. Pero sí era un güey muy difícil, de verdad. Un güey muy duro, muy difícil. Y le pegaba el frasco muy cabrón. Y sí, sí, sí fue un, para mí sí fue un mal padre. Ok, oye. Hablando con todo el respeto. Pues afuera, ¿y entonces por qué te peleaste con Luis Miguel? ¿Por qué era donde se llevan? Le hicimos una broma en radio, tempranísimo, pero no a él. Porque yo sé que es una persona, no le puedes hacer una broma porque te vas a la mierda. Entonces le hicimos una broma a José Pérez, que era su asistente personal, un uruguayo. Le hicimos una broma que hablábamos, y yo ni fui, fue Esteban, hablando como cubano. Oye, se cambió de hotel, ¿cómo te dejó aquí en el Mefe House un cazón cagado? Ahí, Esteban, muy cagada la broma. Y nos cachó José Pérez, pinche burro, se va a la mierda. Y entonces en la tarde suena mi celular. ¿Te acuerdas de unos neck, que era un ladrillo, que levantabas así? Claro. Un gris. Y me dice José Pérez, pinche burro, se va a hablar el señor. Me pasa a este cabrón, y me puso una gritoneada, pero de terror. Dije, a ver, cabrón. ¿Qué te dijo? Que puta, que sus pinches bromas y el otro pendejo, y que no me mezclaran en la amistad. Dije, güey, no fue a ti, Mickey, no mames, fue al pinche José, güey. Muy cagada, te la mando para que la escuchen. Pues mándame la puta, yo me cabroné y le colgué. ¿Tú la colgaste? 22 años sin hablarle. ¿A partir de ahí? 22 años. ¿No te volvió a contestar? No, no, no le volvió a hablar. 22 años. O sea, ¿tú lo castigaste a él o él te castigó a ti? No, no, él a mí, la neta, él me mandó a la mierda. Le hablé un 19 de abril de su cumpleaños, y me contestó, 22 años. No, pasa 22 años. Y hace dos y medio, está en la serie, me habla Miguel Alemán, y me dice, burro, estoy haciendo la serie, sí, ya sé que chingaba Miguel, porque Miguel es un tipazo. Sí, pero te puso con cuello bajo. Cabrón, te voy a decir la verdad, la verdad, salud. No, ya está fuerte, ¿no? Y este, y fui, le dije, pero ese güey no me puede ni ver, cabrón. Entonces organizó que nos viéramos hace dos años y medio. Llegué a Acapulco, cabrón, y le encuentro con él y yo, así, güey, fue neta, güey, me dio muchísimo gusto ver a este cabrón. Claro. Te lo digo, corazón, ya. No, pues claro, amigos son amigos. Y lo veo venir como a 20 metros, sí, pero estaba oscuro, entre la noche, venía de negro, guapo, ya está como siempre, cheme, que es padrotón. Y lo veo, güey. Y entonces yo estaba entre medio nervioso, estoy honesto, pero 22 años de no verlo, cabrón. Y veo que se empieza a reír, cabrón, y le pienso sonrisa blanca. Venía de negro y le sonrisa así blanca. Y le digo, eres una mierda, cabrón. Y se empieza a reír, güey, un pinche abrazo, pero sincero, ese chingón. Y de ahí fue un año chingón de vernos otra vez seguido, conoció a mi vieja, conoció a mis hijas de foto, fuimos a comer, fuimos a sus conciertos. Y volvió a ser el mismo de siempre, después de un año. ¿Volvieron? ¿Platicaron algo? Sí, me invitó a su, me dio su gafete otra vez de All Access, fui a verlo al auditorio. Me dice, presenta a mi mamá, a tu mujer, y le enseñé a mí fotos de mis hijas. Y se cagaba de la risa de Magda, cabrón. Entonces, puta, güey, hicimos un... Entonces, me dice Magda, oye, Miki, una foto, ¿no? Claro que sí, cabrón. Yo soy sintió, en la vida le pido una fotografía, ese cabrón. Fue una foto, y saliendo de ahí, Magda agarra y dice, la puedo subir, y sube el agua, y pues no mames. Y se armó un pedo, mujer. ¡Ah, chinga! Ya te peleaste 22 años, cabrón. No, no, ya dije, no, es ahí donde dije yo, ya, qué huevo, la relación, ya, huevo, ya paso. ¿Y ya no se llevan? No mames, ¿cómo crees? Me tienes emocionado con la ilusión de que ya... Mira que lo extraño al cabrón, ya, bájale, cabrón. ¿Y bajó la foto Magda? Pues me ha hablado de la oficina de Medio, que la bajé, la bajé. ¿Y la bajaste, Miki? Y ya la bajó. Como que veo que eres un gran amigo. ¿Te fijas? O sea, vas contando todas las historias, y todas van concatenadas con una gran amistad. O sea, como que toda la gente... Hay gente que me gustó muchísimo cómo empezaste tu historia, con una persona, pues, normal, con una situación normal. Y también empezaste a conocer a gente, pues, de otras esferas, de altas esferas, pero siento que nunca has sido un... En inglés se dice un social climber, ¿no? Alguien que está buscando ser más, sino que tú más bien eres un buen amigo. Y la gente realmente te ha hecho parte de su vida, y has conocido a gente, pues, con niveles muy altos, y el mismo nivel que tú también has hecho en tu carrera. Porque tú también en tu carrera has hecho cosas muy grandes. O sea, lo decía al principio de la entrevista. O sea, no es fácil encontrar un conductor que lleva 40 años en momentos exitosos. Es muy difícil. Ahorita te quiero preguntar de la carrera, pero antes de eso me quiero salir de la fiesta. O sea, estábamos hablando de la fiesta. ¿Te pegó el rollo de las drogas, del alcohol, de todo? Porque yo te he escuchado platicar, inclusive en entrevistas, de que sí, o sea, que sí estaba fuerte. ¿Y la has pegado al alcohol fuerte? ¿Y qué drogas has probado? Mira, yo lo he dicho en varias ocasiones. A mí no me da vergüenza decir las cosas que he hecho. Creo que... Pues, no, tampoco me crucifico y digo, güey, ni... No, 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 no. Todos tenemos, algunos que no, algunos que sí, pero yo... Sí, sí fui... Un cuate como que me encantaba la peda, la borrachera, me emborraché mil millones de veces. Te puedo contar, no sé si sea un orgullo no decirlo, pero, güey, yo me acuerdo de todas las pedas, de todo. Una o dos veces se me ha borrado el cassette y me acuerdo todo lo que he hecho el otro día. Digo, puta, ¿cómo hice esto? ¿Cómo hice esto? ¿Cómo hice esto? ¿Qué vergüenza? Pero me acuerdo. No sea bueno o sea malo. ¿He probado drogas? Claro que he probado drogas. Sería un cínico de si te dijera que no. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y sí me gustó. Me gustó. Tres cosas nada más he probado en mi vida. Que fue la... La ambrehuana. Que no soy tan fan. De repente... Fíjate que a la fecha de repente tengo amigos que se han subido ahí y le doy una fumadita y... Me da hueva, no me gusta. Probé la coca. Este... Me gustó. Sí me gustó. Y sí... Fue algún tiempo. Eso no fue una vez. Eso fue más. Y la tercera fue la tacha, el éxtasis. Que lo probé en Miami. Y agarramos una borrachera de terror. Memo este amarillo. En el español a Güey, me acuerdo. Y había un barecito que tocaban unos colombianos. Y nos metimos. ¿Y sabes quién era? ¿Quién? Mi querido Jorge Villamizar. De vacilos. Ok. Pero no existía vacilos. Era Jorge con un guepillo ahí. Y puta, nos hicimos brothers. Y sacó un coche convertible que tenía ahí como un rabbit. Y nos fuimos al groupjet. Y yo en mi peda. Pues sáquense algo, mis colombianos. Y me decía, mamada. No, no. Pues es que eso ya pasó de moda. Eso de... No, pues ahorita está de moda una moda que se llama el éxtasis. Y eso qué chingado. Se me olvidó. Me metí al antro este con Memo y Esteban ellos. Y estaba yo con Memo del Bosque en la barra. Y llega esta vez y me dice, siempre que lo cuento es en cabrón. No, porque uno me dice, güey, ¿cómo cuentas eso? Pues güey, ya lo conté, güey. No pasa nada. Entonces estoy en la barra con Memo del Bosque. Y me dice, ¿tienes 100 dólares? Y le di 100 dólares. Y yo estaba pedo, pero pedo, limpio pedo. Pedo nada más, pues. Y entonces estaba ahí y de repente llega Esteban y me dice, a ver la mano, me metan estas pastillas. Y eran como 6, 3 y 3, 200 dólares. Pero el colombiano dice, pero nada más la mitad. El pinche Jorge. Lo cuento, pues no pasa nada, güey. Y me dice, pero nada más pruebe la mitad, porque si no las pruebas. Le dije, pues sí, la vamos a probar. Y me eché una entera. ¿Y? Y agarré el... Me echó la entera. Y le digo, Memo, ¿vas? Y Memo, pues no, 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 Memo. Yo los cuido, yo los cuido. Y Memo ya se ha cagado de risa, Memo. Nunca se ve una pinche risa de cínico de Memo. Y seguíamos en la barra, pero a mí se me pasó el tiempo. Se me olvidó. El Club J era un lugar donde había pura música electrónica. Que a mí no me gustaba, de hecho, la música electrónica. Y estábamos ahí en el bar. Había dos mil cabrones ahí. Paría al baño, era compañera, y unas viejas guapísimas de puta. Punches, punches. Noventa y cinco. Entonces, puta, Memo y yo cheleando, practicando puras mamadas, Memo y yo. ¿Dónde está este cabrón? Este man, no lo veía. ¿Este también se las tomó? Sí, los dos. Y de repente, este, se me va a romper un pedo, pero, güey. Y en eso, puta, no sé, llevaba una hora que ya ni me acordaba, güey. Ni me acordaba. Y yo normal, cuando me iba a platicar, le he echado a mi chela. Y de repente, le digo a Memo, puta madre, me estoy meando. Espérame, que, puta, voy al baño. Che, me hubo quedado a la vez. Y de repente voy al baño. Pero, a ver, era un mundo de gente para pasar al baño. Y la música, me acuerdo, todo lo que da, güey. Yo, puta, empecé como que alucinar. Llego al baño. Puta, estoy en el baño así. Río en la ciudad, sí. Y estoy yendo pipito. Y de repente, la lavada de manos. Y de repente salgo. Y siento una patada en las nalgas. Así, pum. ¿Qué onda? Y me empiezan a sudar las manos. A mí no me sudan las manos. Me empiezo. No mames, cabrón. No mames, cabrón. No mames, me va, me puta, me va a dar un infarto. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué está pasando? No mames, güey. Puta. Me fui a la pared como los toros, así con las tablas. Hacia la pared. No mames, yo me tocaba aquí. Ta, 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 güey. El diablo, güey. El diablo. El diablo. El diablo. No mames, qué pedo, güey. No mames. Puta, ¿qué me está pasando? Y me acuerdo, la cagada que me tragué, cabrón. Ya tenía una hora. Lo que me tragué. No mames, ¿qué era esa cagada? Puta, salgo del baño así. Puta, güey, veía así como horrible, güey. El infierno. Puta, pegado a la pared. Y oía la música, todo, güey. Y así, güey, ¿qué es esto, cabrón? Horrible, güey. Horrible. Y en eso de cagada llega este cabrón, el de vacilos. Jorge, me dice, ah, ¿estás bien? ¿Estás bien, burro, qué pedo? ¿Está todo bien? Y lo agarra así. ¿Qué me di? Cabrón. ¿Qué me di? Te voy a matar, cabrón. Lo agarraba aquí. No, espera, tranquilo. Te tomas de la mitad. Le dije, no entera. Te dije que la mitad. Güey, ¿qué es esto, cabrón? Me dice, ven, ven. Tranquilo, tranquilo. Respira. Me lleva la pinche barra. Agua, 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 agua. Puta, yo cerraba los ojos y veía peor. Era peor. Qué fuerte. Puta, yo decía, no, mami. ¿Dónde me metí? ¿Qué es esto, por favor, Dios? Señor, sácame de aquí, por favor. No lo vuelvas a hacer en mi vida. Agua, 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 agua. Puta, litros. Puta, espérate, respira ya. Ahorita eso es el rush, el rush. ¿Qué es el rush, pendejo? ¿Qué es el rush, cabrón? No, te voy a matar. El rush, puta, ¿qué es el rush, cabrón? Ve, tranquilo. Puta, yo. Pasan así como 15 minutos de terror. Cuando pasan como 15 minutos, como que. Güey, no mames. Yo era el rey pele, cabrón. De infierno, así. Son 15 minutos porque me pegó esa madre que yo nunca en mi vida había probado. Nunca. Y puta, dije, no mami, ¿qué es esto, güey? ¿Qué es esto, güey? Y la música, empiezas a captar el pedro y dices, puta, qué chinguería, güey. Y entonces agarraba, y agarraba un vaso así de agua con los hielos, y agarraba un cigarro. Y decía, puta, no mames. Güey, no mames. Le decía, este, fuiste el pasaporte al cielo. Yo le decía a este cabrón. Me decía, pinche drogadicto. Entonces le salgo, pinche, me voy a estar cagado buscando. Me voy con el Memo, y Memo en la barra se llega, como pendejo a ver, Memo. Le digo, Memo, no mames, prueba esta mamada. Y el hijo me dice, Memo, no, 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 no. Y de repente volvemos caminando el Memo y yo, y vemos a Esteban con un güey platicando aquí. No, no, bueno. No, las carcajadas, güey. No mames, las carcajadas. Entonces, esa fue la vez que probé eso. Y de ahí, me habré metido como seis veces más. ¿Te enganchaste con alguna? La moto dice que no soy fan. Esa madre me gustó seis veces. Noviembre de 95, 1995, la última vez que yo me metí una tacha. En una posada de WFM, en Casa de Charro, me metí una. Y al otro día me estaba muriendo, un panic attack. Ahí fue el primer panic attack que me da. Voy a WFM, salgo en mi coche, en San Jerónimo, y de repente empiezo a sentir de la nada. Tu, 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 corazón. Y trabajo presiona aquí. Dije, puta, me voy a morir, cabrón. No mames, ¿qué es esto? El aire acondicionado así en la cara. No mames, el demonio, el diablo, la muerte. Llego a WFM, me meto al servicio médico y estaba una secretaria ahí, la sacería casi de los pelos. Y le digo, el doctor, no me estoy muriendo, cabrón. Tranquilo, no mames, puta, me ponen la presión, puta, un poco alta. Y, puta, me llevo, se asustó el doctor, me llevó a América Sur, me hicieron de electro. Y me dijo, pues, está un poco alta, pero estás bien, tranquilo, puta, me tiene un tafil y me relajé. Pero de ahí, un día sí y otro también, panic attacks. O sea, a partir de las tachas, se generaron los panic attacks, junto con lo de tu papá que falleció. Con el papá, que ahí estaba en la hospital apendensiva. Y de ahí, cabrón. Pero ya no más drogas. No, espérame, de ahí, cabrón. Entonces estuve, luego se muere en enero de 8, enero de 8, en 96. Y obviamente un año y medio sin tomar una gota de alcohol, nada de droga en el ambiente. Y tomaba Paxi, Ribotis, de todo el pedo. Y pasó el tiempo y sí, te tengo que decir, sí volví a probar, pero coca. ¿Y te enganchaste? No, gracias a Dios nunca he ido a ninguna clínica. Gracias a Dios no he tenido ese tema. Pero sí, sí, pasaron dos, tres años más que seguí probando. Sí tomo seguido, la neta. Pero me he hecho dos, tres chupes. En mi casa no me escondo, me he hecho viendo el fútbol o noticias, me he hecho dos whiskeys para dormir.